Me saluda su hermano en Cristo, Fray Palero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos, oye el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 6 y del 12 al 14, correspondiente al martes de la decimosegunda semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero que estrecha es la puerta y que angosto el camino que conduce a la vida, y que pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, encontramos la llamada regla de oro de las relaciones. El resumen de la ley y de los profetas. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Cuán fácil y cuán difícil a la vez es hacer esto. Si queremos que nos traten con respeto, simplemente debemos tratar a los otros con respeto. Si queremos que nos traten bien, simplemente debemos tratar bien a los otros. El problema está cuando empezamos a exigirle a otros que hagan lo que nosotros mismos no somos capaces de hacer. ¿Cuántas veces nos colocamos frente a los demás, como los superiores, los más inteligentes o los más capaces, tratando a los demás como inferiores, incapaces o hasta tontos? ¿Cuántas veces miramos con ojos de desprecio a los otros, simplemente porque piensan o actúan de forma diferente a nosotros? ¿Cuántas veces, en lugar de mirar a los otros con ojos de bondad o de misericordia, les utilizamos, considerándoles objetos o juguetes para nuestro servicio o para nuestros antojos? ¿Cuántas veces nuestras actitudes están cargadas de orgullo, de soberbia, de avaricia, de envidia, de mentira o de rencor? ¿No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, nos dice Jesús? Es como si nos dijera, no tiren a la basura toda la gracia que ya han recibido. No opten por entrar por la puerta ancha, donde todo parece fácil, donde nosotros mismos escribimos las reglas, donde nosotros somos el centro del mundo y todos deben girar a nuestro alrededor. Esa es la ruta que nos conduce hacia nuestra propia perdición, dirá Jesús. Opten más bien por la puerta estrecha, la puerta de la compasión, la puerta de la misericordia, la puerta del respeto, del diálogo y de la comprensión, la puerta que nos invita a reconocer a los otros como iguales, como auténticos hijos e hijas de Dios, como hermanos y hermanas nuestras. Esa es la puerta que nos conduce hacia la vida, y son pocos los que la encuentran. Solo la atraviesan aquellos capaces de tratar a los demás como quieren ellos ser tratados. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que en este día les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.